¿Tenemos derecho a recibir la señal de televisión en cualquier lugar de Colombia? Como televidentes, tenemos derecho a recibir de manera gratuita la señal de televisión abierta de los canales nacionales privados, los canales institucionales y los canales regionales y locales que operen en su municipio. La señal de televisión abierta es aquella que usted puede recibir sin costo ni suscripción en cualquier ubicación que esté cubierta por un servicio de estación. En Colombia la televisión se considera como un servicio público. ¿Qué significa eso? Es un lugar de todos y para todos. Un servicio público es un beneficio que les llega a las personas y que el Estado debe ser garante de la prestación de dicho beneficio en condiciones de calidad, de eficiencia, de celeridad. Una señal de televisión abierta es aquella que puede ser capturada a través de una antena externa en el aparato de televisión, similar a las antenas que se instalaban en los techos de las casas o también en la que viene pues sobre el mismo televisor. A diferencia de una señal cerrada es la que viene a través de cable, es decir, se conecta directamente al aparato a través de un cable o a través de un decodificador. Una señal abierta se origina a través de un transmisor. Al transmisor de televisión le llega tanto la señal de video como de audio, los mezcla del transmisor, amplifica esa señal, sale hacia las antenas radiantes y las antenas radiantes permiten la propagación a través pues del aire, como lo denominamos, y pueda llegar a una amplia zona. Eso implica que hay que tener en operación las estaciones transmisoras, tanto la principal como las estaciones repetidoras que están en una gran mayoría de municipios antioqueños. El Antioque tiene una red muy extensa de televisión abierta. Poseemos 105 estaciones, las cuales hay que mantenerlas pues en funcionamiento y eso implica pues tener personal idóneo para su mantenimiento, también tener recursos para los repuestos. Y eso hace parte pues de lo que es la televisión abierta de estudios antioqueños. La señal TDT, que es una señal de mucha más calidad, mejor calidad, comparada con la señal tradicional análoga, eso que implica que ya por legislación todos los televisores que se vendan en este momento en Colombia deben de tener ese tipo de sintonizador. Los televisores que no lo tengan, el usuario tiene que conseguir un decodificador el cual le permite acceder a ese contenido, puede captar la señal y disfrutar de la programación con mucho más calidad. El servicio de televisión abierta lo prestan cuatro clases de operadores, los canales públicos nacionales, los canales públicos regionales, los canales privados nacionales, RCN y Caracol y los canales locales con o sin ánimo de lucro. La diferencia entre un canal público nacional y un canal privado, también de corte nacional, radica fundamentalmente en su componente económico. Los canales públicos funcionan por medio de los recursos que les da el Estado. La diferencia fundamental entre un canal nacional, un regional y un local es el área de influencia. Mientras en un momento dado el canal nacional cubre todo el contenido, cubre todo el área, el país, el regional se enfoca específicamente en lo que sucede en su departamento. En cambio, un canal local tiene fundamentalmente un área de influencia mucho más reducida que la regional y que la nacional. Por ejemplo, Telemedellín, que lo vemos básicamente en la ciudad y el área metropolitana. Recibir la señal de televisión abierta en cualquier sitio del territorio colombiano en el que nos encontremos no es nuestro único derecho. Los invitamos a que nos acompañen en los próximos capítulos de Saberte Ver, donde haremos un repaso por cada uno de ellos. Para comunicarte con el Defensor del Televidente, puedes escribir al correo electrónico defensor arroba teleantioquia.com.co o a través de las redes sociales en Twitter, arroba Saberte Ver y en Facebook Saberte Ver.